13 de marzo, hoy celebramos a Santa Eufrasia Virgen, hija de un pariente del emperador Teodosio I. Al morir su padre, Eufrasia se crió bajo la protección del emperador y al cumplir los cinco años de edad, éste la comprometió en matrimonio con el hijo de un rico senador. La madre de Eufrasia comenzó a ser solicitada en matrimonio con tanta asiduad que decidió partir a Egipto y refugiarse en un convento. Eufrasia de siete años se sintió atraída fuertemente hacia la vida religiosa y rogó a los monjas que le permitieran permanecer con ellas, tomando los hábitos como novicia a la edad de ocho años. Pronto su madre falleció y la santa permaneció en la soledad del convento, creciendo en gracia y hermosura. Cuando la muchacha cumplió los doce, el emperador Arcadio recordó la promesa que había hecho a su sucesor de Teodosio I y envió un mensaje al convento de Egipto rogando a Eufrasia que regresara a casarse con el senador a quien había prometido. La santa se negó rotundamente a abandonar el convento y escribió una carta al emperador suplicando que la dejara en libertad y que vendiera todos los bienes heredados de sus padres para que así pudiera atribuirse y dárselo a esta persona. El emperador accedió a los deseos de Eufrasia, quien prosiguió su vida habitual en el convento. Sin embargo, la santa comenzó a sufrir tentaciones, para lo cual la abadesa le confió duras y humillantes tareas para distraer su atención. Ya en su lecho de muerte, tanto Julia, su compañera de celda, y la abadesa le imploraron a la santa que le obtuviera la gracia de estar con ella en el cielo. Tres días después de la muerte de Eufrasia, Julia falleció y poco tiempo después lo hizo la abadesa. Hoy hagamos esta oración a santa Eufrasia. Mujer de un amor ardiente por la salvación de las almas, concédenos las gracias que por medio de ella te pedimos. Jesús, buen pastor, tú que nos diste a santa María Eufrasia, mujer de un amor ardiente por la salvación de las almas, concédenos las gracias que por medio de ella te pedimos. Y ayúdanos a vivir el amor hecho misericordia para cada uno de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa Eufrasia, ruega por nosotros. Amén.